En ocasiones intentar ser un experto en todo puede resultar complicado y algunos detalles incluso pueden escapar a nuestro control y meternos en problemas. Cosas como configurar, implementar o ajustar la consola de Google Workspace for Education pueden ser un desafío y es fundamental contar con apoyo especializado. Hoy te hablaremos de los servicios de soporte técnico que Digital Family tiene para ti. Con la finalidad de que tu equipo de trabajo o institución puedan encargarse de lo más esencial, nuestros expertos están preparados para proporcionarte el apoyo que necesitas. Entendemos que cada institución puede encontrarse con desafíos específicos. Ya sea que necesites integrar Google Workspace con otras plataformas, instalar complementos o realizar movimientos masivos de datos, estamos aquí para ayudarte. Por eso nuestro equipo técnico está a tu disposición para abordar cualquier problema que puedas enfrentar. Imagina la tranquilidad de contar con un equipo de expertos listos para asistir a tu departamento técnico en la resolución de situaciones específicas, buscando que tu experiencia con Google sea impecable. Te invitamos a contactarnos. Ya sea porque tienes una necesidad específica en este momento o para prevenir problemas en el futuro, puedes estar seguro de que Digital Family tendrá una solución a tu disposición. Somos tus aliados en transformación educativa y ciudadanía digital.